bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla ya que en este vídeo tutorial vamos a utilizar lo que es un método actualizado con una herramienta que le vamos a explicar paso a paso de dónde van a poderla descargar ejecutarla desde la pc primero que todo vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de email olvidada bueno para poder recuperar este dispositivo le recomendamos verlo hasta el final ya que al final del vídeo tenemos que corregir algunos errores que nos presenta el dispositivo bueno vamos a la cuenta de google y luego vamos a la pc donde vamos a ejecutar esta herramienta también le vamos a explicar paso a paso de dónde van a poder descargar esta herramienta también van a instalar los drive en nuestra página oficial van a encontrar lo que es la herramienta también lo que son los drive para que puedan descargarlo e instalarlo correctamente vamos a conectar lo que es el dispositivo luego de eso vamos a explicarle de dónde van a poder descargar la herramienta bueno vamos a irnos lo que es al navegador y vamos a escribir tal cual aparece en pantalla de bisel y le damos clic a la primera opción y luego vamos a dirigirnos a la última opción aquí vamos a poder encontrar lo que es la herramienta como pueden ver aquí va a aparecer vamos a seleccionar esa opción y aquí vamos a poder descargar la herramienta vamos a descargar la herramienta con los drive y le damos en descargar luego que el dispositivo esté conectado vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nos vamos a llamar a la llamada de emergencia escribimos asterisco numeral 0 aterisco numeral luego vamos a la herramienta le damos donde dice extra seleccionamos la opción de extra y luego seleccionamos lo que es prp adb ya tenemos el adb activado le damos en ok ahora vamos a esperar que la herramienta haga todo su trabajo bueno nos va a llegar lo que es una notificación aquí en la en el dispositivo que va a llegar una notificación en la pc va a sonar vamos a esperar unos segundos esto suele demorar algunos segundos hasta que nos llegue lo que es esa notificación en nuestra pc el digo en nuestro dispositivo le damos clic aquí le damos ahora en permitir luego de haber dado permitir nuestro dispositivo se reinicia se reiniciaría automáticamente llevándonos hasta inicio pero aquí no se termina esto ya que cuando nosotros hacemos este proceso nuestro dispositivo se queda con algunos errores vamos a desconectarlos el error que nos quedaría es que nuestro dispositivo va a titilar la pantalla como corregimos esos errores en la pantalla titila pero nuestro dispositivo ya haciendo este proceso nuestro dispositivo ya ha sido recuperado exitosamente si te queda así tal cual como te voy a mostrar ahora el dispositivo te queda aquí seleccionas la segunda opción le das en siempre y va a titilar aquí te va a salir que aquí te va a salir la opción de la cuenta de google pero qué vas a hacer vas a vas a conectar el dispositivo nuevamente a la pc lo conectas y luego vas a presionar botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo cuando el dispositivo se apague soltamos botón de volumen abajo sostenemos de volumen arriba contamos 5 segundos cuando salga el logo y soltamos botón de encendido para poder entrar al modo recovery ahora vamos a desplazarnos donde dice wip data factory reset con encendido seleccionamos bajamos y le damos donde dice restablecer con encendido nuevamente ahora vamos a esperar unos segundos más y con encendido donde dice reboot system no vamos a darle clic para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar ahora sí vamos a desconectar el dispositivo de la pc luego vamos a esperar unos segundos ya que esto esto este reinicio suele demorar de un minuto pero nosotros vamos a adelantar ese proceso ahora te va a salir como si tuviera bloqueado como pueden ver no aparece accesibilidad cuando sale accesibilidad es porque el dispositivo bloqueado por aquí aparece no aparece aparentemente pero van a hacer lo siguiente van a conectarse a una red de wifi luego de estar conectado vamos a darle siguiente vamos a esperar que se conecte correctamente listo y aquí vamos a hacer las siguientes configuraciones aquí nos llevaría aquí como le estábamos mostrando aquí suele demorar de un a dos minutos ya que cuando cuando nosotros establecemos nuestro dispositivo se queda paralizado aquí en unos minutos luego de haber pasado te llevaría aquí a esta opción le damos aquí donde dice saltar le damos aquí donde dice no copiar vamos a esperar unos segundos hasta que cargue a la siguiente configuración le damos aquí en saltar le damos en aceptar saltamos le damos en saltar le marcamos todas estas opciones le damos en aceptar esperamos unos segundos más esperamos y nos llevaría nuevamente a este otro apartado le damos clic en saltar le damos en aceptar le damos en aceptar y aquí vamos a darán dice finalizar y aquí nos llevaría lo que es a inicio recuperando nuestros dispositivos ya sabes suscríbete comparte dale like y deja un buen comentario y aquí vamos a dar un comentario